¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. Vamos a realizar en este video reacciones químicas. Te voy a explicar aquellas que se conocen como reacciones de descomposición y son aquellas en donde tenemos un solo componente y se separan en ellos, es decir, de uno surgen dos. Y para ello requeriremos este formulario. Este formulario lo usaremos entre ejercicio y ejercicio. Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video para que lo puedas descargar e imprimir en formato PDF. Tenemos este componente. Tiene hidrógeno y cloro. Checamos rápidamente. Vamos a separarlos. Si esta sustancia componente tiene hidrógeno y cloro, obviamente la respuesta va a ser hidrógeno más cloro. Pero no así, porque si no todo el mundo podría hacerla. Sino que hay que consultar los valores de la tabla que te enseñé al principio. Y fíjate, según esta tablita, siempre el hidrógeno, siempre el hidrógeno que vaya solo o que esté solo, va a llevar el numerito ese, el 2. Siempre el hidrógeno solo va a llevar ese 2. Y si te das cuenta, tenemos al cloro. En la tabla también aparece el cloro y tiene el número 2. Entonces lo colocamos. Esta ya sería la respuesta para la reacción química. De un componente, la respuesta nos dio dos elementos. Por eso se llama descomposición. Se descompuso el hidrógeno y cloro. Pero hay que balancear esa ecuación química. Y balancear significa lo siguiente. Tenemos que asegurar que tanto a la izquierda como a la derecha haya lo mismo. Si te das cuenta, acá tengo dos hidrógenos y dos cloros. Entonces tú debes de agregar números o coeficientes a las fórmulas para equilibrar esos elementos. Aquí tengo un hidrógeno y acá dos. Obviamente aquí que tengo solamente uno, le falta un 2. Se lo agrego. Siempre estos números se agregan en tamaño grande y al principio de toda la fórmula. Y ya tengo dos hidrógenos y acá dos hidrógenos. Y este 2 también afecta al cloro. Tengo dos cloros y acá dos cloros. Significa que es la respuesta completa a la reacción del ejemplo número 1. En el ejemplo número 2 tenemos este componente. Hidrógeno y fósforo lo forman. Entonces lo separamos. En hidrógeno. Más el fósforo. Fósforo. Acuérdate que si aquí hay un 3, no lo vas a poner al final. Este fósforo no tiene número, pues no tiene número tampoco al final. Pero este 3 del hidrógeno no lo vas a tener que poner aquí. Porque como te digo, pues estaría muy fácil solamente separar lo que ves a la izquierda a la derecha. Los números que debemos de colocar son los de esta tabla. Y el hidrógeno, el hidrógeno sí está presente y ves que tiene el número 2. Lo colocas. Y el fósforo, que es la P, si observas no está presente en la tabla. Entonces como no está presente en la tabla, significa que no lleva valor. Se deja así como P. Y balanceamos. Acá tengo 3 hidrógenos y acá 2 hidrógenos. Te voy a dar un tip. Siempre que tengas un número 3 y un número 2 al mismo elemento, como en este caso el hidrógeno, crúsalos. Este 3 del hidrógeno va al hidrógeno último. Y este 2 del hidrógeno que está al último, pasa al hidrógeno de al principio o de al inicio. Y ya multiplicamos y vas a ver que por arte de magia da 2 por 3, 6 hidrógenos. Y 3 por 2, 6 hidrógenos. Ya están 6 hidrógenos y 6 hidrógenos. Y este fósforo también es multiplicado por el 2 de azul. 2 por fósforo, 2 fósforos. Y aquí tenemos un solo fósforo, entonces le ponemos el número 2. Y ya hay 2 a la izquierda y 2 fósforos a la derecha. Recuerda que estos números siempre van en grande de la fórmula. Nunca puedes meterlos en pequeñito. Esta es la respuesta para la reacción del ejemplo número 2. En el ejemplo 3 tenemos al agua. El agua obviamente se separa en hidrógeno más oxígeno. Si aquí tiene el hidrógeno un 2, no necesariamente lo ponemos al final. Checamos la tabla y vemos que si está presente tanto el hidrógeno como el oxígeno. El oxígeno si está en la tabla y tiene un 2. Lo colocamos y el hidrógeno también está en la tabla. Significa que no se queda solo, que lleva ese numerito del 2. Esta es la respuesta sin balancear. Si la balanceamos quedará de la siguiente manera. Aquí tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Ya está. Aquí tengo en el agua un oxígeno. Y a la derecha tengo 2 oxígenos. Entonces como acá tengo más oxígenos que a la izquierda, debo de agregar un número. Si acá tengo 2, pues acá le voy a agregar el número 2. Y ya serán 2 oxígenos. Y acá 2 oxígenos. Pero este 2 de azul también me va a afectar al hidrógeno. 2 por 2, 4 hidrógenos. Y acá solamente tengo 2. Entonces 2 por qué me da 4? 2 por 2. Y checamos rápidamente. 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 oxígenos y 2 oxígenos. Respuesta a la reacción del ejemplo 3. En el ejemplo número 4 tenemos al hidrógeno y al yodo. El yodo es 1. Vamos a separar el hidrógeno y el yodo. Y checamos la tabla. Y vemos que el hidrógeno sí tiene el número 2. Y el yodo también está presente con el número 2. Esa es la respuesta al reactivo. Como los productos se descompuso y balanceamos para finalizar. Tenemos acá un hidrógeno y acá hay 2. Entonces pues acá debo de agregar ese mismo número. 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Y con este 2 también ya tengo 2 yodos. Y al final tengo 2 yodos. Eso quiere decir que solamente le hacía falta este número o coeficiente a la reacción del ejemplo 4. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Lo compartas y le des like. Aquí te dejo otras pantallas con más ejemplos míos de reacciones químicas que resolví. Para que tengas muchísimos más ejemplos que practicar. Te envío un saludo desde México.